espero que te encuentres muy bien soy arañita borradora isaac y me da gusto saludarte bordaremos esta hoja grande como puedes ver tiene más de 10 centímetros espero te guste la puntada súper fácil súper bonita así que comencemos pues bien para hacer esta puntada usaré lo poquito que me queda de verde así unos pequeños tramitos y vamos a hacer un degradado para eso usaré una base de un tono oscuro verde musgo que tengo aquí en doble hebra vamos a poner líneas horizontales de esta manera vamos a dejar un pequeño espacio puede ser lo de unos 7 8 milímetros o el espacio que estés acostumbrada a dejar entre líneas cuando vas a hacer una un relleno porque vamos a rellenar con esos colores colores verdes que tengo vamos a aprovecharlos para rellenar esta hoja y no tirar nuestro nuestro pedacerío vamos a poner líneas de esta manera hasta llegar a la parte de abajo entonces me apuro a ponerlas y regreso contigo para que hagamos nuestro siguiente paso usaremos el tono más claro de verde para trabajarlo y también lo haremos doble hebra nos vamos a situar en la parte de abajo de nuestra hoja te voy adelantando en eso de que yo me apuro a poner mis líneas a te comento antes que nada si estás participando para la tercera tela arañita deja tu comentario y tienes 24 horas para comentar a partir de que suba yo el vídeo para que puedas seguir participando solo 24 horas tienes hasta el jueves 2 de julio a las 5 a más tardar y si es que estás inscrita y ayer les mostré en el vídeo las labores que entre las cuales podrá escoger el ganador o la ganadora entonces así sigo y regreso en un momentito una vez tenemos hecha así ya nuestra base lo siguiente con el tono más claro que tengas nota metes tu hilo en corredizo en la última línea y vas a hacer petatillo esta la tomaremos en cuenta como si fuera tapada así que la siguiente la vamos a levantar la siguiente la tapamos y así nos vamos a ir trabajando en la parte del medio de nuestra hoja esto lo vamos a hacer hasta llegar a la base de esta manera recuerda es hilo cristal liso el que estoy usando y aguja de caneba número 14 así llegando aquí en la base lo que vamos a hacer es fijarla precisamente a la tela de esta manera ya sea que acabes pasando encima o abajo de la última línea te fijas a la tela y sales aquí al lado y vamos a hacer un petatillo para quedar así tu punta va a quedar un poquito ojalá así no te preocupes es normal entonces estas nos vamos a levantar las que estaban tapadas nota que son las que vamos a ir levantando vamos a hacer un petatillo clásico como quien dice de esta manera así y ya cuando llegamos aquí arriba vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar nota como aquí por atrás del hilo que pusimos ya no vamos a llegar hasta aquí arriba solamente aquí en la segunda y vamos a ir de regreso pasamos por abajo de la línea que pusimos en la base ahora nos bajamos y haremos lo mismo nos vamos a rematar el hilo en la base de nuestra hoja así es petatillo una vuelta por una vuelta dos hebras por dos hebras así de esta manera cerramos si quieres puedes darle más vueltas con este color no hay ningún problema y si te alcanza tu hilo sino en este caso podemos rematar porque creo que a ver si va a tratar de darle otra vuelta con este mismo hilo y seguimos así en petatillo y regreso contigo para nuestro cambio de color aquí como todavía están chito el espacio vamos a hacer esto y aquí vamos a pasar no vamos a pasar por abajo sino por el medio de los dos hilos así pero que del otro abajo vamos a pasar así también para que te pueda quedar la puntada ya que aquí va levantada la la que sigue y si lo haces por abajo quedaría extraño entonces sigo así y regreso ahora sí ahora tengo un color ligeramente puedes ver es muy poquita la diferencia distinto el tono si tienes más encendido bueno pues qué mejor yo estoy aprovechando todos mis pedaceríos para que no no se desperdicie mi hilo y entonces vamos a seguir con este mismo petatillo de esta manera ahora ya no vamos a ir hasta la segunda línea nos vamos a quedar una línea más antes y de esa línea vamos a pasar al otro lado mira corresponde esta de esta manera tiramos que nos queden los dos al mismo nivel y checa aquí primero trabajamos esta nada más luego a esta aquí ya nada más trabajaríamos hasta esta o si quieres y no te gusta que quede tan descubierto aquí bueno pues entonces si trabajas la hasta la segunda esto es a criterio como quieras que vaya quedando tú tu hoja pero igual y le puedes dar la vuelta en esta y pasamos entonces entonces por abajo y vamos a seguir la misma secuencia vamos a repetir el patrón de petatillo hasta llegar abajo y lo vamos a hacer ahorita de regreso pues regreso contigo cuando estemos en este punto para que te muestre yo cómo vas a pasar aquí abajo de eso mira ya estoy en ese punto entonces cuando llegamos aquí lo que hacemos igual que lo hicimos aquí metes por abajo tu aguja de esta manera y vas a ir levantando de regreso debes ir pasando para que sea una pasada disimulada por atrás de tus hebras así voy a dar otra vuelta más pasándome de la misma forma aquí en este punto todavía en la tercera y regreso contigo para que hagamos un cambio de color puedes ver ya se va creciendo pero también ya se va difuminando el el color del petatillo y vamos a seguir nuestro petatillo de la misma manera ya nada lo que vamos a ir procurando es ahora sí cada tres vueltas o cada dos tres vueltas o cada dos pasarnos arriba una línea abajo es lo que vamos a procurar hacer en este caso ya sería en esta si puedes notar ya se les en la que me paso ya no es en la de hasta arriba y como puedes ver se van volviendo como uve las líneas al irlas tomando de esta forma entonces ahora sí cada dos vueltas o cada tres hacemos por decirlo así nos bajamos o hacemos la escala evita a la siguiente de esta manera así bajamos bueno le avanzo otro poquito más y regreso contigo para mostrarte cómo se debe de ir viendo voy a seguir el mismo paso la misma forma de trabajar que estaba usando así que siento que no tiene caso invertir tantos minutos en que estés viendo la repetición del mismo paso porque seguimos pasando únicamente así y ahorita te muestro cómo se tiene que ir viendo de todas formas ya quedó bien claro que tenemos que ir bajando nos cada cierta vuelta a la siguiente línea y vamos de creciendo en la parte de arriba así esto todavía pasa por abajo y en el siguiente cambio ahora sí recuerda que para hacer este paso no te metes necesariamente hasta abajo sino en medio de aquí de los hilos para que quede de soporte la base de parte de ellos así entonces así continuó y más avanzada regreso contigo para que veas cómo nos tiene que ir quedando este relleno mira ya he avanzado más mi hoja así se va viendo la verdad para mí genial y vamos a hacer lo siguiente ahora ya como ya decrecimos un poco ya llenamos casi todo con este mismo hilo voy a llegar hasta arriba para que no todo esté dependiendo de este únicamente entonces vamos a trabajar lo y para que se vea más parejo vamos a a llegar hasta acá y no seguimos trabajando así así usando la línea de hasta arriba vamos a dar dos tres vueltas para que quede más firme la puntada más sostenida por algo y ya regreso contigo para que hagamos aquí en medio lo que viene siendo la nervadora vamos a usar una puntada fácil de hacer aquí ya me equivoqué hay que checar bien cómo vamos para que no tengamos fallas bueno regreso en un momentito ahora con el color de base vamos a hacer lo siguiente para eso vas a abrir a la mitad tu bordado lo que viene siendo vas a dividir la línea que pusiste solita hasta arriba es la que abres en este caso llega nada más hasta esta altura aquí ya quedó más firme bueno pues a partir de ahí es donde vamos a trabajar y para trabajarla vamos a poner este color ahí en medio lo puedes poner sencillamente sobre las líneas o lo puedes poner en la tela no hay algo específico de que yo te diga no nada más sobre la tela puedes hacerlo también sobre las líneas eso ya es a tu a tu criterio y bueno yo para eso lo voy a poner sobre la tela para que quede firme la puntada pero igual si no te gustan las líneas que se noten atrás pues lo haces solo sobre sobre la base de de horizontales que pusimos y voy a ir haciéndolo así desde el arco las voy a hacer y voy a salir aquí en medio de mis hilos de esta manera así me voy a ir hasta llegar arriba a lo más que le pude abrir aquí en medio salgo eso también va a ayudar a que quede firme tu base si lo haces así en la tela pero a quienes no les gusta que se vea bueno no hay problema de todas formas queda aquí queda muy bien solo sobre las líneas pero esto le da más más firmeza bueno regreso contigo para que trabajemos ahora de regreso lo que vienen siendo las venitas que le salen a la nervadura pues mira así es como nos va a ir quedando ya cuando llegamos al límite y ahora para hacer lo siguiente bueno vamos a salir aquí checamos una, dos, tres aquí si procuramos de hacer las alineadas y estoy saliendo entre el verde claro y el verde oscuro me voy a ir a este lado y voy a pasar por abajo de la línea que puse para que ya no estemos trabajando atrás lo que viene siendo la parte del medio y no quede tan grueso de hilo y salgo así me vuelvo a bajar una, dos, tres bueno la cantidad que tú le quieras poner todo va a depender de eso y haces lo mismo te pasas por abajo esto ya es a tu criterio que tanto le quieras poner o no y clavas a la tela contamos una, dos, tres yo estoy procurando que me queden alineadas cada tres y pasamos por abajo del hilo y clavamos así vamos a hacer esta nervadura uno, dos, tres salimos aquí y pasamos por abajo de la parte del medio nuestro hilo y clavamos ya va a ser el contorno lo vamos a hacer a nuestro criterio la puntada que más nos guste yo en este caso les estoy recomendando mucho que usen lo que es la puntada pluma aquí salimos ahí he salido fuera de contorno y ya nada más a trabajarla este pedacito que está aquí relleno únicamente usaremos punto atrás así y ya llegando al otro tramo usaremos puntada pluma o la puntada de tu preferencia así lo haremos todo lo rellenito únicamente punto atrás con el color verde fuerte y aquí ahora sí usamos puntada pluma te muestro un pequeño pedacito de cómo se va haciendo por si no has visto los videos anteriores acaba cerrando en ese puntito donde ajustaste tu punto atrás y vamos a hacer lo siguiente esto ya es lo último nada más que me está costando acomodarme mira checa sobre contorno pasas tu hilo atrás y tiras y tiras vas a contorno ahora del lado del centro tu hilo atrás y tiras y tiras del otro lado bien pegadito pasas tu dos hebras aquí esta no pasó por atrás y tiras y bueno eso es todo lo que harás si quieres hacer esta puntada hasta llegar a la punta de la hoja y ya luego del otro lado empiezas nuevamente desde abajo pues espero te haya gustado esta hojita súper fácil de hacer yo la empecé a hacer a las 2 de la tarde ahorita que hora es son como las 2.40 o sea en 2.47 47 minutos en eso de aquí hice el video y fui bordando o sea que como en una hora te haces una hoja así rellenita espero te guste nos vemos en el próximo video en las miniaturas te dejo la imagen de como se ve terminada saludos que estés bien cuídate